Dos de sus líderes son chilenos, chilenos de exportación. No robaban en cualquier lugar. Esta banda elegía casas de lujo para acometer sus ilícitos. Más de 20 viviendas en total, su botín, todo artículo valioso a su paso, joyas, relojes, computadores, hasta una caja fuerte. Abro la puerta el ladrón, ella pensando que era mi hijo, y de repente se encuentra a un tipo. El tipo se asusta y salen por la ventana. Escalaban para colarse por las ventanas o puertas y en aproximadamente 10 minutos ya estaba listo el delito. Los sectores favoritos de estos delincuentes, Bellaviciosa, Dodón, Las Rosas, Pozuelo de Alarcón, entre otros, todos en la zona norte de Madrid. Las viviendas que están aisladas en zonas que son residenciales entran en el lugar de una manera súper rápida. No les importa que haya gente en el interior. El modo operandi que se utilizó fue el escalamiento. Uno de los componentes de esta banda ejercía labores de vigilancia y conducción del vehículo en el que se trasladaban. Y los otros tres, mediante el escalamiento, a través de las ventanas del segundo piso, ingresaban a los domicilios. Finalmente y luego de meses de investigación cayó la banda los detenidos dos chilenos de 36 y 39 años, ambos con antecedentes. Delitos contra la propiedad, robo con intimidación y por supuesto, robo en lugar habitado. Incluso ambos registran órdenes de detención vigente en nuestro país, emanadas posterior a sus viajes a Europa, todos por delitos contra la propiedad. En total se recuperaron 60 mil euros en efectivo, documentos falsificados y diferentes especies de alto valor. Por el momento los detenidos, donde además se suman una mujer y un hombre de nacionalidad argentina y español, quedaron en prisión preventiva. Investigación que se extenderá por los próximos meses para definir cuál será su condena y dónde deberá cumplirse. Y la polémica del día tiene que ver con la reforma de pensiones. En mesa central, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Wadanovic, aseguró que el oficialismo no está por terminar con las AFP. Pero minutos después, fue la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, quien rebatió a la parlamentaria, asegurando que el gobierno sí quiere el fin de las administradoras de fondos de pensiones. Ahora, ¿nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no, no es el momento. Tenemos que entregarle pensiones a los chilenos y chilenas hoy día, de mejor monto. ¡Gracias!